Tienen Wombo Combo, pero pueden jugar a kitear. En plan ¿por qué pitearías Brau? Mira, mira, está ahí en este. ¿Veis el Sky? ¿Dónde estás, eh? Con Sendo, abajo a la izquierda estaban. Sí, sí, sí. ¿Vale está Sky? Doraldo. He tenido una llamada, lo siento. Llamada de empresario, de mercado, 12 y media de la noche. Yo no descanso, gente. ¡Buf! Estoy bien, eh. Estoy bien, estoy bien. He recibido una buena noticia. Pero ¿puedes spoilear algo? Aunque sea. ¿De qué ámbito? Mira, voy a hacer un spoiler. Tú no vas a jugar en COI en 2024. Vale. Gracias por decirme algo que ya sabía. Perfecto. Me ha quitado el sonido. Vale, gente… Buenas tardes, James. Buenas tardes, Ibai. ¿Cómo están? En YouTube hay mucha gente esperando. Pone 12.000 y eso suele estar bugueado. Esto lo va a petar, Ibai, eh. ¿Qué dices, Mario? Esto lo va a petar, yo creo, eh. Va a haber mucha gente. ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡A disfrutar! ¡A esto se viene aquí a pegarse con todo! ¡Cron, clon, 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 clon! ¡Lo sabía mi día! Se ha caído la trampa, eh. Ahí está. Vámonos. Está Reven en el Clásico. ¿Ah, sí? Cuidado, que no se vea nada en el móvil, eh. Que no se vea nada en el móvil. ¡Que hoy el pájaro está volando, Víctor! ¡Ahí está! ¡Hoy el pájaro está volando! ¡Buah! Y la ilusión que hay. Mira, mira, mira. Míra ese Fénix que hay por ahí, Víctor. ¡Buah! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Ha comenzado! ¡Ha comenzado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! La que se va a liar en el día de hoy es tremenda. Suena, suena el himno del Barça. Me está sonando ese himno del Barça. Pero si mal frente es muy malo contra… ¡Oh! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Contra Ada Meada! ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso! ¡Guau! Cuentín, ¿cómo hace el oso invernal? Bueno, el oso invernal está invernando, ¿no? Como quien dice, pero… ¿Cómo hace el oso del inverno? ¡Errr! Hace así un poco, ¿no? Joder, qué mal ha salido, creo. ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso que me representa! Aquí está. Tengo R, o sea, tengo zonias. Estoy bien. Joder, está a tomar por culo el Cheraz, eh. Tiene un rango que flipas, eh. Sí, sí, es una puta locura. Me voy a ver si tengo TP. Sí, sí, sí. A ver, realmente… A ver, a ver, a ver, aquí. Aquí, aquí, eh. Tengo zonio. Es increíble que tengan un puto… Es increíble que tengan un puto Warzai, tío. ¿Sabes? Hostia, si los minions no salen de base, no se puede acabar nunca el LOL, ¿no? Nunca. Claro, si los minions no salen, nunca puedes pegar una torre. Hostia, cómo molaría, eh. Cómo molaría una carta de estas como la Kings League, gente. Diez minutos sin que los minions salgan. ¿Te imaginas? ¡Bua! Y luego salen todos de golpe. ¡De repente cartas! ¡Va, va, va, va! Te haces un 5 por 0, metes cartas y pones placas otra vez. ¡Va, va, va! Paredes, todo abierto, de repente. Todo abierto. En una puta esplanada gigante, tú. No hay nada. Y todo el mundo corre triple. No hay nada. Hostia. Tío, hay que hacer algo así. En LoL 2 tiene que ser así. Me gusta RD. Qué bien me lo pasé ayer con... Con Alofoque. Es que RD es otro rollo, chicos, de verdad. Me da alegría. Me da alegría. La gente de República Dominicana. Me da alegría, tío, de verdad. Me encanta. Me encanta su humor, tío. Me lo paso muy bien, tío. Es la polla, en serio. Me lo pasé muy bien ayer en la Kingsley. Que lo tengo que decir. Es mítica esa trampa. Aguanta, Ibai. Esa de cam... ¡Mira, buena! ¡Buenísima! ¡Gol! ¡Te salvas, te salvas! ¡Te lo paro, te lo paro, te lo paro! ¡Mira, no! ¡Me va a matar! ¡No, no te mata, no te mata. No, no, se va, se va. ¡Dios! ¡Casi le mete un arponazo! ¡Ah, qué bueno! Te aviso. Están aquí todos diciendo el año que viene nos vamos a ganar, 8-0. Tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Que gane el Mundial Aniquiladores o los futbolitos? Si es que tuvieran un equipo. ¡Juan, qué ligueada! Si es que tuvieran un equipo, de verdad, Juanito. ¡Ay, Juanito! ¡Qué ligueada! ¡El Juanito del gafas! ¡Lik, Lik, Lik, Lik! ¡Bórralo ya, tío! Joder, macho. Vale. Vaya Lik. Vaya Lik. Vaya Lik. ¡Nada, aún se more! ¡Nada, aún se more! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Es el momento! ¡En que Broke en Bled! ¡Vamos, vikingo! ¡Vamos, vikingo! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡A la tercera, coño! ¡A la tercera, coño! ¡Triple para Halsama! ¡Se more Lik. ¡Se more Lik. ¡Se more Lik. ¡Puede ser una penta! Termina, termina. No vayas a por la penta. ¡Déjate de mierdas! ¡Déjate de mierda! ¡Halsama! ¡Me cago en tu padre! ¡Tira, tío! ¡Halsama! ¡¿Por qué?! ¡Venga, va! ¡Dios mío de mi vida! Acaba Jai de todas formas. Vale, vale. Acaba… ¡Joder! Acaba Jai, por favor, la partida. ¡Va! ¿Qué pasa? ¿Da tiempo, no? ¡Oye! Sí, sí, sí. Acaban, acaban. ¡Quítame la cámara, coño! ¡Hostia, vamos! ¡Vamos! Fue aburrido. Yo, obviamente, os voy a vacilar un poquito esta noche, porque yo me sé la gran mayoría de presidentes, vosotros no, aunque he visto que alguno está tirando nombres por ahí a ver si acierta, pero os digo de verdad que hay, yo creo que uno o dos, que han cambiado en las últimas 12-20 horas. No es que hayan cambiado, sino que… Esto pasó en España. Había, a lo mejor, 15 o 14 opciones de gente a la que se le dijo, oye, valoramos o te lo estamos valorando como un posible presidente, pero no lo des por hecho, porque hasta que no llegue el día no te lo vamos a… No saques huevo que me muero, Eberil. A ver. ¡No, es un hijo de puta! ¡Van a ganar el mundial! Igual en el headsbanger, eh. ¡Van a ganar el mundial! Ese chaval es más americano. ¿Cómo celebraba el mundial? ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! Oh. Hostia. No estaba mal. De verdad, tío, me estás jodiendo una barbaridad. Nooo. Tío, Enfric, deja de… deja de aplaudir que este tío… Joder. Y encima al lado rojo. Coisevilla, no se puede contar nada. Tú tranquilo, tío. Tú tranquilo. Una pregunta, Coisevilla. Tú conociéndome, la gente del chaval que me conoce, que llevo aquí haciendo cosas diez putos años, ¿tú de verdad te crees en algún momento… ¿Tú de verdad crees en algún momento que no voy a hacer nada? O sea, piénsalo. ¿Tú de verdad crees en algún momento que no estoy montando la traca de mi vida? O sea, piénsalo, de verdad. O sea, vosotros sois gilipollas. ¿Vosotros creéis que yo… No, pero hay gente que piensa que sí, ¿eh? ¿De verdad? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero… No, pero hay gente que piensa que sí, ¿eh? ¡Gracias!